¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí, Vegettas. Entramos con todo, muchachos. ¡Verdad yo, pinche pendejo! ¡Jumpe, ponte verga ahí! ¡Cay, ponte aquí! ¡What? Tengo la, aguanta. Te agarro una pistola, chino. ¡Date, hierro! ¡No traigo casco, perro! ¡Por acá, por acá! ¡Lagro las llaves al carro o qué rollo! No hay llaves aquí, pendejo. ¡Eh, wey! ¡Ah, wey! ¡Me está disparando ahí, wey! ¡Ah! ¡Ah! De edificio grande, wey. Lo tumbé, lo tumbé, creo. A mí también me tiró, wey. Me tiró, me tiró, eh. Más para arriba, más para arriba, por ahí. Está en la parte de arriba, wey. Atrás, 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 atrás. También la esquina, machito, eh. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. Atrás de ti, macho, atrás de ti. Aquí está el mato, wey. Está en la esquina, macho, eh. Para la esquina. Esquina derecha, wey. ¿Dónde está Estefo? No me mató, wey. El vato... Ahí se quedó parado atrás. Ahí, ahí. Cuidado, eh. Ahí está arriba, era. Ahí está parado atrás, en la casa. No me mató. Madre perro. Ahí está por el de arriba, jumper. Ahí está por el de arriba. Con la automática, wey. Con la automática. ¿Hay un wey aquí? No, no, no. No, no, no. Agarra al vato que... Ahí está, ahí. 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 Ahora, ahora. ¡Ay! ¡Es macho! Güey. Es que me dice Papus. Hay una aquí... Hay una arriba, wey. Y pues digo... No, yo te dije no, wey. El macho te dije... A la... No mames. Pinche... Pinche meco, wey. Me asusté a la verga, wey. He, 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 he. El tonto, no me lo meto a su mamá. ¡Eh, wey! Mi vida, wey. ¡Mi vida, wey! ¡Mi vida, pendejo! Hay una gente ahí, wey. Creo que ahí hay un pudido lejos. Está ahí un wey en la esquina... Ahí, Pampo, en la casa... De al lado, wey. Espérate, lo chico, tú. ¡Eh, Pampo! ¡Te va a caer uno! ¡Te va a caer uno! ¿Agui cayó? Agarraste dos neko-chan hoodies Escucha, escucha Todo por basura wey Todo eso de la ninja pa'ca Es con pura mierda ¿Tienes la ninja este? Si, ya la tengo La ninja, la armadura ¿Por qué no sacas la infernal wey? No, 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 la R no wey La playera wey Sebas, por atras de ti Pampu, por atras Si Ahí entró la bodega uno wey, cuidado Ya ando buscando armitas Estan tocado los dos wey eh Es que me sale... No esta Pampu Un arma Ah ya el Pampu se quebro uno Es una maldita Si, esperenme nomas que esta cargandome Si, esperenme nomas que esta cargandome Si, esperenme nomas que esta cargandome Ya me cargo wey Este pinche iban vivo Estan por aca wey Sebas, cubrete, cubrete, cubrete Muchachos Fíjate que... No se... Lleva por el otro lado, cuidado Mi hijo esta conmigo eh ¿Tu hijo? Si, mandrón Ah Espera que se va Ah Delta Ya lo maté wey, ya maté uno Un otro y para el Muy bien Buena Dios Me asustaste papu Tu empezaste Tu empezaste, tu me robaste la otra Te cuidado Yo esta bien saco Wey, despenna atras Estarei Ahia definitely Agarrese 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 Agarre Y lo vió Estare onl arbol, está en una piedra detras de me wey Sai adio una wey Alamora wey Estan aca hacia la NW345 wey Esta de nuestro lado wey Atras, atras No me importa, no me importa Corta wey, corta Si wey no No puedo, no puedo reanimarte yo Te vas Te curo y te vas corriendo hacia atrás Seguiendo y te vas cubriendo No te vas, no, no Eh mataron a mi chaval Corre wey Vale gron wey Te vas también joder Joder Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira 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 Qued Vas a repack Tumbe uno wey, tumbe uno En la piedra wey, en la piedra no Pampu En cual, en cual, en cual Simón, ahí va corriendo Ya, te ha tocado Se supone que se murieron todo el equipo no? Me tiran, me tiran Me van a sacar donde están ellos wey Estoy tirado, estoy tirado Eh, ahí está, ahí está, ahí está Jumper Vamos a levantar al Delta wey Levantame, levantame Jumper Si lo vi wey Cúbrete, cúbrete, cúbrete De aquí tengo a tiro yo eh Bueno, Pampu y yo No me siento No me siento Ustedes van a matar, güey No soy del mejor No soy el mejor ¿No? Ya no quedaste It's going to sting the gas, güey You know it's going to sting the gas, güey No, 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 no No me, no me, no me Pone que lo matamos, güey Pero que tracy nos deja tocado Ya, ya, ya Eh, no, no me, no me No, no me, no me, no me No, que traía su una güey Sí, pero ya me la tome ¿Ya me la tome? Van dos weyes corriendo Ay, ayúdate, guato No, 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 Pampu, espérate, Pampu Me va a disparar, wey Está recargando ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Aquí, aquí, 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 aquí Buena Vamos, vamos caminando Necesito curarme, necesito curarme Necesito curarme, wey Te me has dado, bye ¿Cómo me molitan rápido? Nos campeón Viene otro vato para la W Pero vienen lejos, no? Ya lo vi, la neta, wey Curate y Le seguimos, wey ¡Arranme, wey! ¡A todos lados, a la verga! ¡No tengo vida, wey! ¡Arbol, arbolito, arbolito! ¿Aquí, mero? ¿Quién te la vendió? No sé, un vato que se llamaba Romba Romba Teníamos uno aquí para el buggy Que tenemos enfrente hacia la 300 W, W300 Ahí está Vida full, wey Ahí, wey ¿Lo viste? Perfecto Ah, ya lo vi, está en el árbol Ahí está Ahora Ahora, falta el que nos está disparando aquí del árbol, wey Voy a jugar con... ¿De dónde? Aquí enfrente, wey Hacia la SW240 ¿Estás a jugar? ¿Estás a jugar? Sí Lo siento, Pampu Tengo que dejar, wey Están disparando a dos ángulos, wey Sí Sí ¿Todo el área? ¿Qué? Tira, pinches vatos culos, wey Es que ha ganado en perímetro mucho más antes, wey Es que ha ganado en perímetro mucho más antes, wey Esto es su Ah, ok ¿Qué? Ya, dejaste, dejaste fuera del combate uno, wey ¿Ya? Espárenle el carro, espárenle el carro que va a manejarlo Mande Ahora, lo que ustedes siguen ahí, yo voy a abrir el H1 Para... ¿Qué me sale? ¿Ya las diaron los cajas? ¿Ajá? ¡Hostia, tío! ¡No mames! ¿Qué hiciste ahí? Por favor Es que no me podía bajar así en el carro, wey ¡Ay, no! ¿Porchar una yanta, hermano? Entra la yanta Estás shi... Tú has shi... Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Yo, yo, yo ¡Súper, go! ¡Go! 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 ¡Llego a sufrir! Siempre abogo por sus videos Que siempre caigo y sus encantes porque es un mago ¡Oh! 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 ¡Oh, mames! ¡Está bien pendiente! ¡Ay, guatote! ¡Ay, guatote! ¡Ay, guatote! ¡Ay, guatote! ¡Ay, guatote!